¿Sabías que existe un mando el cual puede cambiar la posición de su joystick y adaptarse a tu comodidad de juego? ¿Eso qué quiere decir? Que puedes jugar con los joysticks juntos como un mando de Play 5 o con los joysticks separados como un mando de Xbox. Este es un mando multiplataforma de la marca IPEGA. Al sacarlo de su caja encontraremos el manual, el cable de carga que es tipo C, el mando obvio y un accesorio que te permite cambiar la forma de la cruceta. Este mando me encanta porque tiene topes de gatillo y 4 botones traseros para una mejor experiencia de juego. ¿Pero cómo es eso de que podemos transformarlo? Primero retiramos la tapa del mango izquierdo, ubicamos la llave y también los puntos de seguridad. Desajustamos y retiramos el joystick para darle vuelta. Lo volvemos a colocar, ajustamos, regresamos la llave a su lugar y colocamos la tapa. Fácil, práctico y sencillo. Este mando se ve muy curioso y también muy útil, pero ¿verdaderamente será tan bueno como parece ser? Deja tu respectivo like para ponerlo a prueba. Gracias. 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 Gracias.